¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os voy a enseñar a cómo conseguir alfapack exclusivos totalmente gratis Simplemente por ver directos, ¿de quién? En este caso, del Papu ¿Vale? Porque bueno, ya sabéis que soy partner de Rainbow Six Six Y he sido elegido para poder dar todos estos drops, en este caso estos alfapack Para todos aquellos que vean mis transmisiones, es decir, mis directos ¿Dónde serán? Aquí como veis, en mi canal de directos, caramelo barra baja ninja Somos actualmente 157.000 personas, pero bueno, vamos a ir bastante rápido a todo esto Y es muy fácil, para empezar, tenéis que vincular vuestra cuenta Ya sea de Playstation, de Xbox, de PC, con Twitch Es muy fácil, simplemente vais en el enlace, vinculáis Ubisoft Connect con Twitch y ya estaría Al menos el tema de vincular las cuentas, ¿qué tendréis que hacer? Pues bien, durante unas fechas que diré ahora mismo Podréis conseguir alfapack totalmente gratis, simplemente por verme en directo Un segundillo, aquí el caramelo que edita, tengo que decir que durante todos estos días Hasta el 21 de febrero se estarán dando otras cosas, es decir, otros objetos, accesorios Además de esos alfapacks, como por ejemplo, amuletos exclusivos Que como ya expliqué anteriormente, son con otros métodos Pero bueno, tenéis que vincular y simplemente por verme en directo Vale, es decir, no hace falta que sea solamente esas fechas para conseguir esos alfapacks Sino que también puedes estar viéndome para conseguir otros muchos accesorios O como veis, amuletos, bundles, etc ¿Cuáles son las fechas? ¿Y cuánto tiempo tenéis que verme en cada fecha para poder conseguir ese alfapack? Creo que en total se pueden conseguir unos 15-17 alfapacks totalmente exclusivos Y obviamente totalmente gratis, simplemente por verme Ahora bien, ¿de qué fecha a qué fecha son? Pues bien, una de ellas es, que en este caso es la primera El primer día en el que se puede conseguir será Del 6 al 8 de febrero podrás conseguir un paquete alfapack Cada 8 horas de visionado, en este caso, en canales elegibles En este caso, en el mío, ¿vale? Ya sabéis, caramelo barranjarinja a tope de power, ¿vale? Lo dicho, del 6 al 8 podríais empezar a conseguir esos alfapacks Del 9 al 14 de febrero también podréis conseguir más alfapacks todavía También del 17 al 20 de febrero Y por último, el 21 de febrero Podréis conseguir un paquete alfapack totalmente exclusivo Cada 2 horas y media Así que este día nos pondremos muy tempranito Para poder conseguir muchos más Ya que como ya sabéis, este es el último día Es donde se hacen las finales del Six Invitational Por lo que habrá que empezar mucho antes, ¿vale? Es decir, las fechas son del 6 al 8 de febrero Del 9 al 14 de febrero Del 17 al 20 de febrero Y por último, el 21 de febrero Todos son 8 horas, exceptuando el día 21 de febrero Es decir, menos el 21 de febrero Todos son 8 horas por cada alfapack que queráis conseguir, ¿vale? Es decir, el 9 de febrero tendréis que estar 8 horas para conseguir uno El 10 de febrero tendréis que estar 8 horas para conseguir otro El 11, el 12, el 13, el 14 Es decir, cada día tendréis que estar mínimo un total de 8 horas Para conseguir un alfapack totalmente gratis, ¿vale? Lo dicho, es bastante fácil Ya he dicho las fechas Así que sin mucho más que decir Me quedo por aquí este videito Y si vienes del directo, pues un buen likecito, chaval Y bueno, ya sabéis que podéis suscribiros totalmente gratis Con Amazon Prime o con Twitch Prime A mi canal de directo Así que nada, un placer, un buen estrés Nos vemos en el siguiente vídeo Que no, mi gente, que era broma Vamos a ver una partita Gente, que la verdad es que un vídeo así sin partita Ni nada de fondo Yo creo que queda un poco, o sea, y no un poco aburrido Y es en plan, bueno, que a todo el mundo sí Le gusta ver mis videitos y tal Bueno, a todo el mundo A los que les guste, la verdad Pero también está bastante bien De vez en cuando, pues un gameplay y así también, ¿sabes? Vale, vamos a poner el escudo Vamos a poner aquí, va Vale, voy a quedar sin balas Llegué este FK El que no debería estar FK Porque tiene que hacer un montonazo de cosas Ah, no, que no está FK Está ahí hablando Perfecto Ay, hola What the fuck Pero gente, acabo de salir ahora de correr y tal Bueno, acabo de llegar de correr y tal a la casa Y madre mía Estoy reventado, sinceramente Estoy enmayado Por cierto, no he reforzado Ni los que tienen que reforzar Jager no ha puesto ni nada de ese Estupendo Gente, he llegado a nivel 300 Bonito, la verdad Bonito, bonito Entonces tendréis un vídeo sobre ello Ahí, la última partida Antes de nivel 300 Bla, bla, bla Tío, no hay nada reforzado ¿Pero esto qué es? Lo peor es que lo tengo en un uso ADS Aquí en el búnker Vale, aquí van a tirar un pepazo Pero lo sabes tú, lo sé yo Lo sabe Manolito Pío de plata A ver si está el drone todavía aquí Tengo que recargar Al principio se le voy a cargar a Melusi A ver si se que venga Bueno, me he hecho para atrás Que el tío deja de mirar Justo Ah, no Que el tío está mirando a puerta doble Está esperando Está viendo la esquina solo Vamos a quedar No, es que no me fío, tío El compañero es por trasera Tampoco me fío de la Melusi No tengo ninguna ADS, ¿verdad? No Solo tengo ahí la Melusi puesta El Banshee A ver, voy a hacer una cosita aquí Vale Tal vez tenemos a un tío aquí De Pero donde anda Ah, pues no No estaba No viene nadie aquí Pero bueno, somos buenísimos Madre mía Escúchame a Melusi Qué susto A ver, tío Qué susto Loco Madre mía Madre mía, me ha dicho el sonido de los huevos Qué susto My cocina Pues otro smoke Si total Para Lo mismo que lo hemos hecho aquí Yo creo que merece la pena Perfecto Para lo que estaba haciendo Waffler Era broma No sé ni quién era No sé si, hemos hecho un pedazo de trabajazo Aquí el ¿Quién era? El La Melusi ¿Quién era la Melusi? Ah, pues yo creo que la Melusi Sí, la Melusi es la que se ha ido Ah, pues bueno Es que tenía otras cosas que hacía en otro lado Chaval, ansia ¿Quién es ansia? Ah, pone ansia Y es asnia What? Oh Tres Black Eyes en el equipo No seremos los ricos, ¿no? No seremos los ricos de este poblado Vale, vamos a reforzar por aquí, gente Y seguramente Bueno, seguramente Nos vamos a quedar en puntos, simplemente Porque para eso es smoke Ya sabéis que No sé Siempre he intentado jugar la función de cada uno de los personajes El rol de cada uno de ellos A mí, si te digo la verdad Pues a ver Me gusta Sí Pero no en todos los mapas, solamente digo O sea, me gusta la función de smoke Pero no en todos los mapas Vale, aquí Una mirita larga vendría muy bien Aún así, lo que vamos a hacer va a ser cerrar Y vamos a quedarnos nosotros en duchas ETC, ¿vale? Cerraremos la puerta Nos quedaremos con un escurrito aquí en taquillas Defenderemos toda esta posición Vamos a poner así Para que no esté hecho nada Vale, para que vamos a pasar tranquilamente Y aquí Ahí está Para que podamos cubrirnos tanto de esta puerta Como de esta ventana Perfecto, no puedo pasar Vamos a cerrar por aquí Y de momento que escucho algo Empiezo a pegar hostingas por todos lados, ¿vale? Vale Ha matado a uno NT Ahí, a base de pies Vale, tenemos nuestra defensita montada, gente Pequeño pixel para cuando abran Aquí creo que no podemos Bueno, sí que podemos subir, aunque poco, ¿eh? Han pegado por aquí un golpecito Vale, a ver ¿Dónde veo yo aquí? ¿Han cerrado la puerta de esta? No han cerrado la puerta de esta Tengo que cerrar, gente Mucho hito ahora al pasado Vale, cerramos Y para adentro Nosotros nos tenemos que asegurar, gente Nos tenemos que asegurar De que aquí no entre absolutamente nadie Mientras que nuestros amiguitos Están haciendo sus cosicas Vale, tenemos una así que en la ventana Vale, ese es el de fuera de la ventana Y abre The air opening Little tower Tengo que tener mucho cuidado con el palo Para si me lo cubre el compi Vale Buenísima Voy a quitarme un segundo instalar aquí arriba Porque me está molestando bastante Por echamos ahora Grande, mi chaval Que buena He aprovechado justo el momento adecuado Vale, que mis compis estaban pulsando por el pasillo Para ir yo por ellos O sea, directamente se ha quedado un toque Para haberlo matado así Se ha tenido que quedar literalmente A un maldito toque Sorry Le he dicho Oh, en mi pie Digo, sorry Vale, vamos a ataque, gente La función de smoke La hemos cumplido de sobra Sinceramente Dice, ahora necesito nuevos zapatos Vamos a poner una carita así En plan Uy, en plan llorando Hay que ser educado con la gente En plan, no hay que ser unos asquerosos Como mucha gente lo es Igual que, por ejemplo, he tenido partidas Sobre todo estas últimas semanas No sé qué demonios ha pasado Pero gente Insultándome Tratándome súper mal Solo por ser creador de contenido Es en plan, digo Tío, digo ¿Qué os pasa? Digo ¿Por qué? ¿Sabes? No, no entiendo Pero literal Eres creador de contenido No sé, no sé cuánto Pero tanto españoles Como de fuera Vaya, en plan como anglosajones y tal Y, sácame tu vídeo Te he matado Sácame tu vídeo Soy mejor que tú En plan ¿Estás tan tontoso o qué? Digo, ¿qué les pasa? Últimamente, te digo Ha sido todo así Muy, muy asquio Y mira que dije hace poco Digo, qué suerte tengo De que Últimamente Solo tengo O sea, solo me Estoy encontrando con gente Que, a ver Que puede ser tóxica y tal Pero que es tóxica con todo el mundo Vale, en este caso La gente que me ha encontrado es tóxica Porque soy creador de contenido Y punto Vale Me estaban contando anteriormente Ah Ole Por ejemplo, ¿ves? Ole Me están contando gente anteriormente Yo que sé, gente así fan O gente a lo mejor que me conocía Que tal, no sé qué En plan, súper de buena onda Vale, pero no Últimamente me están contando a A gente que En directo me está haciendo stream sniping En plan, me conoce Me hace stream sniping No sé qué En plan, tío Qué pesadilla soy, ¿no? Sois unos pesados los huevos, tío O Ponme uno de tus vídeos Te he matado Soy mejor Tío, qué pesado En plan, déjame jugar Estarte a tu bola Súper tóxicos De hecho, uno antes Diciéndome que Ojalá tenga cáncer No sé qué En plan Primero he intentado hacerlo En español ¿Vale? Porque ha estado con un traductor ahí Pocho Diciéndolo Y luego me ha dicho en inglés En plan, tío O sea, como Tienes cáncer, tío No, tienes cáncer Perdón, tienes ir En plan, tío ¿Qué hacer? La gente es absurda, tío ¿Cuál, eh? No sé Da puto asco, tío Uy, va Se ha muerto por abajo Te wey Pues Si el compi se mete Yo me meto Sí, pues Va a tener que tener eso Por aquí Bueno Dad palizota, bro Sí, va, dale, ¿sabes? Vale, han muerto Todos los que iban a entrar Por bunker ¿Por qué? Porque habían mirado Todos como unos pacos Por allí, tú Valkyrie main Vamos a suponer Que no nos viene nadie más, ¿vale? Sapira, vale Viene más gente, ¿vale? Por abajo Ahí va Y SC4 Tío, ¿era de la Valkyria? Era de la Valkyria No sé si le llega a tocar A la Valkyria, sinceramente Sí, vale, sí Ahí está la sangre Qué pena Qué penita, tío Qué penita Estamos bien fresquito Segundo ataque Si te veo la verdad Hay una mira No puedes hacer nada Contra esa mira Vete Lo que han hecho Ha sido estrellarte Contra ella En plan Para mí era ha sido Algo así como Uy, un mosquito ¿Sabes? En plan Hay tres muertos Qué es loco Quédense, perros Pero nada Eso, gente Dentro de poco Veréis unos cuantos vídeos ¿Vale? De eso Que mira que no me gusta Traer Nada de eso En plan Porque es absurdo Pero Creo que uno de ellos Es bastante importante Porque muchas veces A muchos de vosotros Porque nos pasa a todo el mundo Hay alguien en tu equipo Que literalmente Porque sí Te empieza a matar Y no te deja Y son equipos Los cuatro Y empiezan a matar ¿Vale? Pues ayer me pasó eso Y en plan La gente me decía Caramelo Mutealos y ya está En plan ¿Cómo que mutealos? En plan Literalmente Si tú dejas que alguien Te insulte O te esté todo el rato matando Y te esté increpando Y lo único que haces Es mutearlo Le vas a dar toda la razón Y vas a darle toda Eh... Bueno Vas a darle toda la fuerza Para que esa persona Siga haciéndolo Pero tal cual, eh ¿Qué hice yo ayer? ¿Me matas? No te preocupes Voy a hacer que esta partida La perdáis Y además voy a ser Si tú estás haciendo Un gilipollas conmigo Yo voy a ser un gilipollas Por 10 Los estuve matando Estuve llevándome el Sedax Literalmente Eran cuatro tíos ahí Perdieron el tiempo Perdieron la partida Yo súper orgulloso De unos tíos que Simplemente como he dicho Por ser creado de contenido Ya me estaban jodiendo Tal cual, eh Uno me decía Que era seguidor mío Que yo creo que ese era español Me decía Que era seguidor mío Desde los 10.000 Digo, sí Digo Lo que tú digas Y el tío es súper tóxico Y súper, ¿sabes? Digo, tío Digo, es que sois Basura, tío Y bueno Ese vídeo lo tendréis No sé si mañana ha pasado Pero bueno Algún día de estos También lo tendréis, ¿vale? Están aquí Ah, no Pensaba que estaban aquí en cocina No, no, no Bueno, si es cocina Susto, me ha pegado Pensaba que estaban aquí en cocina Pero sí Una es cocina de transmitting Yo no sé quién ha muerto Yo también te digo Solo he visto una cabeza ahí Digo, pues muere Vale, no puedo Habéis visto ese pequeño segundito Habéis visto ese pequeño segundito Que he dicho Digo, vale, me he quedado palpado ¿Por qué? Porque iba a picar Pero he visto que ahora termite Y tengo una función demasiado buena Como para perderla ahí Tío ¿Qué están haciendo, loco? ¿Está grabando? Depende No sé Ahora te digo Depende ¿Por qué? Por el hecho de que Como diga Que sí Lo mismo empieza para aquí A hacerse el Tonto Lo voy a hacer mucho así Vale, tenemos a él abajo Con escopetilla ¿Por qué es así? En el momento que alguien sabe Que hay que hablar de contenido Ya es en plan Tío, vamos a O te empiezas Vale, vale Vale, si es así No pasa nada Vale, estos quieren ir Por principal, ¿no? Vamos a subir Nosotros en torre Vamos a abrir ático Si es que podemos Dice Asnia ¿Hay algún Solo juego Sin Maltos cheater? No creo que sea cheater Está el tema Aquí a la izquierda A la derecha Tenemos un tío ahí, ¿vale? Tenemos un tío aquí Pega a la izquierda O sea que ese tío Me va a salir Me debería ser Algún más No va a salir, gente No, no va a salirme No me va a salir No me va a salir No, pues está perdida, gente Aquí no se puede hacer nada Y encima el seda está abajo La madre que me parió Siempre miren El seda es en el peor sitio posible Tracto que hay mismo Porque ya puede entrar esto Bueno, dice Está valiendo el chat, ¿vale? Ha perdido el sedaxe En el peor sitio Vale, aquí tenemos a uno What the fuck Otro más, tío Tanto defendiendo el sedax, tío Me pensaba que iba a estar El tío en escalera, gente No ahí en el pasillo ¿Por qué? Porque aquí literalmente Haces caca O sea, aquí no haces nada Pues si te quedas en las escaleras Cubres todo ¿Sabes? Vale A ver si somos capaces De que nadie pierda El sedaxe en el Peor sitio posible, ¿verdad? No podemos hacer nada También te digo, ¿eh? Asnia, el Asnia Este es un llorón de cuidado, tío Que vaya telita Madre mía ¿Por qué la gente es así? En plan, vale Te ha matado Bueno, asume que es mejor Y ha estado ¿Vale? Que puede tener algo ¿Lo sabes? No Dice Rus Vamos a Rusia Entonces las cuches, tío Un lío, va A tope Dice, mira Dice, eres un bot, Asnia Es que en plan, tío Yo literalmente no he visto Nada raro En ninguno de ellos O sea, en ninguno El Jager en este caso Me ha matado bien Que era el que se estaba Quejando el Este En el de antes Eh, ¿os acordáis cuando he dicho? Digo, digo ¿Sabéis por qué no he piqueado? Porque sé que soy termite Y no puedo arriesgarme tanto Etc ¿Qué ha hecho? En ese mismo momento Ha piqueado la Jhin Y ha muerto En plan, tío Es que es normal O sea, me acababa de ver a mí Y le acabas de ver Cómo hace prefire Acabas de ver cómo ese tío está ahí Porque le ha droneado Te ha matado Obvio O sea, que te está pillando el pixel Te asomas sin hacer prefire ni nada Pues es más que normal Que la gente no sé qué hace, tío Y lo he dicho, gente Muchas veces el tema De secar o de contenido Eh, guau ¿Sabes? ¿Pero qué ha hecho eso? Voy a romper la trampilla ¿Qué es eso? Muchas veces guau Porque te quita más puertas Que otra cosa O sea, te hace Que te insulten Por toda la cara, eh Igual que, por ejemplo Un... El mismo caso te estoy diciendo ¿Vale? Los tíos que me empezaron a matar y tal En la anterior partida Me los encontré en el equipo contrario Eh, me vieron por el Reset Stab Vio que... Sabieron que estaba verificado Que era partner De Reset Stab tal y cual Porque conozco a los dueños y eso Ala Es que también Tío ¿Qué hacen? Vale, de vida, tío Pues esto es para morir Vamos, chaval Nada más que se haya salido del juego Bueno, esto está más perdido Ah, acá ha puesto Una doble, tú Pues vámonos de aquí, chaval Una mira doble Pero entonces mira doble Llega hasta ahí, tío Nah, esto está perdido, gente GG, well played Let's go to the discoteca Vale Tenemos allí a uno en principal No tengo base, perfecto One dumpster Tenemos unas caderas Viene uno por fuera No es el nuestro, vale Drone Dice, pobre tío De Aison el chat No sé a quién se refería Vamos a suponer que esto ¿Está luego allí? No, vale Vamos a suponer que esto Vamos a donarle un poquito Meeting ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Nice ¿Una otra? ¿Una puerta? Oh, qué pena Y se ve a gente paila Fallo mío, gente Me he tirado al suelo Y en ese momento No podía tirar más por abajo Tío Asnia You're so fucking bad Come on Dice Él Es que Me da mucha rebe esta gente Porque no es así, tío Dice Él sabe Bueno, es que Él lo dice de forma expectativa Con el fucking ¿Vale? En plan Pero no sé en este caso De traducirlo al español Dice Él sabe Dónde estamos En todo momento En plan, tío Sabes, es absurdo ¿Dónde está haciendo? Pero vamos Si no se quita el alambre ¿Qué tal este va a hacer? Vale Ese no era Ese sí No lo tiene ahí Lo tiene a derecha Bueno Podría ganarla, ¿eh? Lo tienes ahí, chaval Lo tiene, vale Lo tiene Lo tiene, vale En principio Diría que se la hace ¿Qué hace? No dispares a eso Lo vas a tener ahí Lo sabes Lo tienes Qué buena Good job Qué buena Digo Por un momento Iba a disparar La DS El tío, ¿eh? Lo ha hecho muy bien Buen flick Qué buena Muy buena, chaval Muy buena Pues gente Un placer Esta semana tendréis Todos estos vídeos Que os he estado comentando Un poco triste Pero por desgracia Para algunos tóxicos Lo mejor es plantarles cara O lo mejor no Lo único que se puede hacer Es plantarles cara Así que nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!